Buenas gente, continuamos en Dishonored 2 Estamos en el gran palacio, el palacio del duque de Abel Duque Abel Y hemos llegado ahora mismo a Pues donde guarda la estatua esta de Deleila, el espíritu Pero bueno, está custodiado, eh Se supone que tenemos que robarlo, pero va a ser difícil que no nos vean, eh En teoría creo que tengo todas las runas, todos los talismanes Bueno, debería salir de aquí para mirar esto Esa es la botellín 2 Así que tiene que ser de alguna máquina Vale, esta es la otra puerta Creo que, no, claro, esta es la que he abierto yo, ¿no? Y allí tenemos al doble y al duque real Los dos juntos, pero claro Están inconscientes los dos Y no, creo que no puedo hacer la eliminación no letal Puedo dejarle KO, pero... Yo que sé Coño, que me ve Si suena esto es que la máquina es ejecutando protocolo de búsqueda No ha llegado a verme, eh Bueno, le ha alertado, creo que casi me ve Pero me he apartado a tiempo Hijo de la gran puta Reproducción para enemigo perdido Bueno, te pierden enseguida, eh Eso también es verdad Voy sin magia, eh No sé si quitarme a este Creo que me lo voy a quitar, eh Con caída letal o algo No Espérate, ¿dónde estaba la magia? Cabrón Está muy al loro, eh Pensé que saldría lo de caída letal Pero creo que a lo mejor tengo que saltar yo o algo F5 A ver, ¿me salto? Ahora sí Pero no mueres ¿Por qué? Obtener espíritu Nos despedimos ya de la emperatriz Pues nos vemos, madre Eres lo único que siempre quise Me he quedado tanto tiempo como he podido Y he intentado guiarte Tu influencia mejora el mundo Descansa en paz, madre Siempre te honraré Emily Te quiero Y este Es el último pensamiento Creo que hay que atraparla en el corazón Dijo o algo Que me llevo hacia la nada Ya está Ahora Ahora te enteré la marcelera El corazón de mi medio hermana Solo queda su carne ¿Dónde estamos? Está el espíritu de Dios Logro robo a los espíritus Ahora cambia la botella Desvanecía en la nada Su recompensa es la paz ¿Hay algo por aquí? Creo que lo he mirado todo ya ¿Y esto qué cojones es? Vale, aquí no hay nada Vámonos Esto de arriba Sí que no lo he mirado Yo creo Tenemos una puerta por ahí Que esta es la exterior Imagino Así que Prefiero salir por la interior Esta es la interior Esto estaba mirado también Está todo mirado en realidad ¿Qué hay que hacer? A ver Me faltan los dos duques Pero no sé qué hacer con ellos Es que están estancados Tiene que haber alguna forma De hacer una eliminación No letal Sé que era hablando Con el duque falso Pero estaba asustado Y no me dejaba Hablar con él ¿Dónde cojones están? Oye El corazón de Leila No me mostrará Ni runas Ni nada No me imagino Para putearme Ya veremos Ya no tienes a nadie Soy tu única familia Y corvo Y corvo coño Que está un poco Indispuesto Tenemos aquí A los dos duques El de la derecha Es el real Y el otro es el No puedo despertarlos Si hubiera alguna forma De despertarle F5 Si no Esto se ha quedado bug Y me va a tocar Matarle Quiera o no A este Vamos a ver Si veo alguna forma De 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 dejarle Cao Bueno De dejarle Más cao Aún Tiene pinta De que tengo Que matarle Y no me No me gustaría Pone Que hacer con el duque Y con el doble Básicamente Lo que tienes que hacer Es primero Encontrar al doble Y decirle Sé que eres el doble Del duque Si pero No he podido hacerlo Porque estaba ya asustado Y no me dejaba hablar con él Para luego contarle Automáticamente tu plan Luego tendrás que localizar Al duque real Y noquearle Lo he hecho Cuando dejes inconsciente Al duque Primero saquearlo Para conseguir la llave De la cámara Y luego llévalo a cuestas Hasta sus aposentos Y deposítalo en la cama O sea Tengo que llevar al duque A su cama Vale Vamos a hacerlo A ver si me acuerdo Donde estaban Le tengo A ver si salen ahora Los aposentos De todas formas Los aposentos del duque Más o menos Sé donde están Ahí me salen Dos marcas Doble Aposentos Salen tres marcas Esta cual es Hay una marca Ah vale Que es la que tengo yo encima Coño Que es el duque Ya si yo digo Joder Coño No veo la marca Hay que subir Ahí arriba están Se me ha caído ¿O no? A ver ven conmigo Tío Están ahí Pero no recuerdo Cómo llegaba A ellos Y es que con este En brazos No jodas Espérate Vamos a hacer otra cosa Por aquí Por aquí creo que había Una máquina Creo que pillando El ascensor Acabamos antes Vaya lagazo Me ha dado Aposentos Del duque Lo dejan en su cama Y con el doble Yo que sé Qué pasa Si te dejo aquí Y si traigo al otro También A ver Espérate Vente para acá No me cuenta Cómo que estén Los aposentos Si te dejo ahí Esto está un poco Bug Creo que Que al no haber hablado Con el otro Tengo que matar a este Bueno pues Creo que lo voy a matar Y fuera Una muerte en caos reducido No mola Pero Eres una desgracia Para tu país Tu que apele Vale Y ahora Reúnete con Megan He tenido que matarle Porque Si no No había forma De avanzar aquí Ya os digo Que volveré a subir El juego En caos reducido Y esta vez Haciéndolo reducido De verdad Ya que me conozco Me conoceré mejor Todo un poco ¿Sabes? Esto es más bien Una primera toma De contacto En caos reducido O Intentando hacer En caos reducido Que muchas veces No puedo Hola Reproducción para protocolos De combate Cambio a modo táctico Alternativo Te crees que me vas a dar ¿Dónde coño está? Vale Ah, viene ella, ¿no? No veo que esté viniendo O si, es esta de aquí Si es esta ¿Por qué coño me sale allí? Cabrón Vamos, Billy Espabilate Nos vamos Creo Estaba todo, ¿no? Runas Creo que sí ¿Qué pasa, Megan? Algo así Creo que ahora Me va a contar El secreto De De que estuvo Ella con Daud Y todo eso Llévame de vuelta Vale ¿He matado a cuatro? ¿En serio? Bueno Nivel general Reducido Que es lo que importa Talismanes Runas Todo Ha faltado un cuadro Y un esquema Continuamos Pues como os digo Esto es una Primera toma de contacto Estoy haciendo Muchas decisiones mal O sea Me pierdo No sé Encontrar runas No las cojo a tiempo Y por eso Quiero volver Quiero volver a subirlo En caos reducido Más adelante En caos elevado También Pero bueno Cuando termine De subir este El que subiré Será el de La muerte Del forastero Y creo que lo empezaré En caos elevado Crecí con este cielo roto Los colores apagados Y la forma en que se refleja La luz Es tan gual Pero no He cambiado O todo tiene un aspecto Diferente Cuando no llevas La corona Sean cuales sean Tus grandes planes De Laila Fuiste astuta Al robarme Este lugar Sabías A quienes De los míos Corromper Y te llevaste A mi aliado Más fuerte Mi padre Pero no me conocías Solo viste A una princesa Sobreprotegida No pensaste Que lucharía No me conoces De Laila Pero vas a hacerlo Que chula Vale Tengo ganas De ver A ver Billy Que me cuenta Me lo contará ahora Y la historia Creo De como ella Estaba con Daud Que Daud fue El que mató A la emperatriz A la madre Y en el momento Que murió Billy estaba Con ella Creo que no Actuó De primera mano Pero si que estaba Por ahí Con los balleneros Y tal Sala principal Y Patia No se donde cojones Está Se ha ido Hace tiempo Que no la veo Mira Ya ha terminado El cuadro Lo que ha conseguido De Laila Hacerse con el trono Viniendo De donde viene Comenzar informe Donde está Billy Y creo que puedes Matar a Billy Ahora eh Si quieres No olvidemos Ese pequeño Detalle Ese despota Borracho Oye Donde está Billy A ver Comenzar informe Esa soy yo La verdad que sí Mi edad He llegado A desconfiar De palabras Como merecer Como te dije La conocí Hace mucho tiempo Aunque herida Era muy astuta Y siempre Buscaba la manera De recuperarse Puede que sea El último capítulo este Quizá el mayor talento De Laila Sea imaginar El mundo Como un lugar Mejor Ojalá hubiera Sabido canalizarlo Hacia algo Menos retorcido Ya es demasiado tarde Para lamentar nada Si Es verdad En cualquier caso Ten mucho cuidado Lo tendré Te tengo bastante aprecio Adiós Ando Sokolov ha pegado Un cambio Bastante drástico Desde el Dishonored 1 A este En todos los aspectos Prácticamente ¿Dónde cojones Esta Billy? Negan Te está esperando Fuera En cubierta Oye No tengo el corazón Así Tenemos un talismán Ahí abajo O dos Tenemos dos talismanes Que coño Si vale Quiero hablar conmigo Y contarme la historia ¿Cómo coño Abro esa puerta? Llave del camarote Del capitán Creo que al hablar Con 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 Billy Me va a dar la llave Ahora Creo Comenzar Lo sé Todo el mundo Tiene secretos Porque creo Que tienes algo Más que contar Sé Tengo que decirte algo Porque sé que te mereces La verdad Te la contaré Hace unos 15 años Trabajaba con unos mercenarios Nos pagaban Para matar a gente Algunos se lo merecían Y otros no Mi madre no, ¿no? El jefe me sacó De los suburbios De Danwall No tenía nada Y me pudría Me Cuesta decir esto Sea lo que sea Escúpelo Nuestro líder Era el asesino Tao Y yo era parte De su banda En el último trabajo Juntos Nos pagaron Para ¿Ayudaste a Tao A matar a mi madre? Si Si No sé Qué más decir Llevo mucho tiempo Deseando Deshacerlo De aquel día Pero no puedo Si le digo Que eres un monstruo La mato, creo, ¿eh? Has cambiado Desde entonces Jamás voy a perdonarte Por lo que hiciste Pero el sufrimiento Suele transformar A la gente Eres una mujer Distinta A la que eras Si Todos sufrimos Pero no todos Hacen lo que yo hice Ni se convierten En lo que es Delaila Sé que no podrás Aceptarlo nunca Pero tampoco yo Espero que no Adiós Oye, esta no estaba ciega Y manca Hace años En otro tiempo Oye, esta tía Estaba ciega Y estaba manca La primera vez que la vi ¿No? La llave Vale, vamos a por los talismanes Si le hubiera dicho Eres un monstruo Creo que la mato Mano inestable Y sacrificio espiritual Vale, pues esto ya Creo que van a ser Casi los últimos talismanes Vamos a ver que hacen Mano inestable Fallan al disparar Y Sacrificio Recupero manar Al matar moscas Y tal Vale, vamos a Yo creo que a crear Algún talismán ¿No? Primero destruimos El resto ya no Ponemos ese Sangre amarga Ese y Puede que sea El último talismán Que haga, eh Y este de las donadas Mismamente Qué putada, eh Joder Un poco más lento El llevar un cuerpo Hostia, pues eso En fin Eso es una putada ¿Cuál quito? Esa es otra Tendría que quitar Uno de estos tres O el de abajo El de abajo me gusta Y ese también Voy a quitar este ¿Cuántos he creado? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Debería crear Alguno más Pero de momento No puedo Vale ¿Cómo nos vamos De aquí? Ya no tienes a nadie Soy tu única familia Pronto soñaré El sueño De un nuevo mundo Y todo Cambiará Nos vamos solos Creo que No sé si me lleva Socolob O voy solo Ir a las calles Si el viejo Samuel Me viera ahora Volvemos a Dungual A por nuestro trono No sé si va a ser El último Porque creo que Será largo esto Pero penúltimo sí O creo que lo haré Del tirón Porque no quiero Hacer a lo mejor Cuarenta minutos Y luego diez minutos Lo mismo luego Del tirón Y le meto Una separación Ahí a la mitad Y ya está Estamos llegando Estamos llegando Oh Dungual En eso estamos No No Y quien es el padre De Laila Vale Tenemos Entrada a la torre No veo runas No veo nada ¿Cuántas tengo? ¿Me da para poner Esto? Cuatro Lo mismo no pone Y ponerlo En este capítulo ¿Y eso que es el último? Hay un montón De perretes ¿No? Me queda un virote Todos durmiendo No Que me caigo Esto no da calambre ¿No? ¿O sí? Vamos a probar De momento no No veo nada Por ahí Creo que esto es todo Va a ser camino libre Cuando el gorrión Llame tres veces Cuando la gaviota Caiga Tras tres Vení Donde Amante Ratones Y peces Ven Pensador Granjero Sapo Y res Una vez Un rey Hijo de puta Quiero saltar No canta mal Tendrá que practicar Con todos los edificios De la calle ¿Por qué no? No hay nadie Para impedir Que destrocemos Toda la ciudad Mi padre dice Que Emeslar Construyó este sitio No tengo magia Para eso La vieja Greeders Vivía aquí Cuando yo era joven Y ya no está Murió pisoteada Maldita Busca La ha matado Por matarle Has muerto tú Hidipollas ¿Lo encontraste cerca de la torre? ¿Junto a las puertas? Sí Después de la pelea Entre los cabronatos De los decanos Y las quecas De la isla Una pelea Entre los decanos Y las de de la isla ¿Cómo acabas de pasarte Seis años En la academia De filosofía natural? ¡Eh! ¡Qué te tengo! No te lo crees Tanto por una broma Daniel Lo venderemos Tiene que valer bastante Esta parte De la ciudad Es un cementerio No sé Si irme O quedarme Trase ahora De volver a pulver Les enseñaré A esos palurdos Y en banda Pensaba que las cosas Mejorarían Con la nueva Pero nadie Tiene casi nada Que robar Sombrero Pensé que eran De la jauría Claro Los de la jauría Son de Karnaca Los sombreros Si que son de Dunwall ¿Has oído eso? Hay más sombreros Por aquí Ha entrado uno Esto es lo de los perretes Tal vez No Esto es distinto Puerta bloqueada ¿Vale? Vale Vale Esto es más grande De lo que yo pensaba Tengo que subir De alguna forma Aquí ¿Por qué no sube Hasta ahí Tío Hasta al lado Nada Que no sube Boil Los perros Me los quito Me la suda Vaya carnicería Hay por aquí ¿No? La entrada A Dunwall Muertos también Todos estos Son los que Miran leales A mí No, imagino Te he visto Ocultarte No te servirá ¿Quién coño eres tú? Es un sombrero Lo imagino ¿Dónde estás? Vale Aquí no hay nadie Hay que hacerle El bloqueo exacto Si no No te sale Lo de agarrar Dumbo No sé qué Es una puerta rompible Vamos a echarle Un Uno de estos Me la toma por culo Y esto ¿Dónde me llevan? Vámonos Vámonos ¿Qué pasa, civil? Eh, puedo hablar contigo Qué raro ¿Quién eres ¿A ti qué te importa? Una enemiga de tu nueva emperatriz Delayla Gracias a las estrellas Me he escondido aquí desde el golpe Trabajaba en los raíles de los vagones Antes de que todo estallara He estado más de un mes en Karnaca ¿Qué puedes contarme? Al principio había luchas La gente de Delayla Contra los miembros de la guardia Que aún eran leales Intentaban montar barricadas En las calles Para así aislar la torre Después Llegaron los decanos Liderados por el decano supremo Lucharon contra las brujas De Delayla Que era su única palabra Pero hace tiempo Que no veo a ningún decano Han caído, ¿no? Tuvimos revueltas por la comida Pero casi todo el mundo Se ha ido del barrio Hace poco pasó alguien En mitad de la noche Que empujaba un carro Hacia la torre Parecían huesos Quizá de un matadero De ballenas No sé para qué Los querrá Delayla Para hacer talismanes Y ruedas Gracias por la información Escóndete unos días más Quizá las cosas Mejoren después Con tu permiso Me llevo eso Vale La entrada Downwall Tower Por aquí no es ¿Por aquí esto? No, no Yo ya voy a saco Directamente ¿Quién eres? Ah, contigo ya He estado en Karnaca Intentando descubrir Cómo organizaron todo Delayla y el duque De Serkonos ¿Y tuviste éxito? Sí Aquí todo es un desastre Ahora sé cómo vencer a Delayla Recuperaré mi trono Y encontraré el modo De ayudar a mi padre Es la mejor noticia Que he oído En mucho tiempo Tendrás mi apoyo Lo que quieras Solo pídelo Cuando sea seguro Dile a la gente Lo que ha pasado Si esto acaba bien Te invitaré a Downwall Para que tengamos Una entrevista Guay Aquí ya poco más Además Coger dinerillo Y eso Me da un poco igual No lo necesito Lo que pasa es que No tengo poderes Bueno, no tengo magia Más bien A ver por dónde Hay que ir Debería haber un santuario Del forastero ¿No? Yo creo Por eso estoy mirándolo todo Puede haber un santuario Del forastero Antes del enfrentamiento final O lo mismo no Yo que sé ¿Esta puerta? Atención Visitantes Apartamento De Galvani Nada Echaré una bomba normal Aquí donde Galvani Te mandaba la Doña Andrajos En Dishonored 1 Tenemos magia Perfecto ¿Algún cuadro o algo? No Una caja fuerte Pues el código Debería estar por aquí Un cuadro 451 Vale Pero El cuadro ese Yo Lo cogí en su día O algo No recuerdo Buah Dos monedillas Te cagas No Esto está todo muy muerto Hay que ir a enfrentarse De la isla Yo creo Y poco más Y esto era más grande Antes De hecho La calle ha cambiado No se parece en nada A la de Dishonored 1 Jamás pensé Que añoraría Tanto Este lugar Vale Yo creo que vamos a dejar aquí El capítulo Llevo 40 minutos Y Para el siguiente Supongo que Que lo acabaré ¿No? Bueno Es que no lo sé No creo que dure 10 minutos Desde aquí Seguramente Se alargue A 20 minutos Media hora Así que Suficiente Punto de control De la guardia Vamos a dejar aquí El capítulo Y lo dicho Nos vemos en el próximo